Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal, en este vídeo os traemos la prueba acuática de nuestro modelo de smartwatch H11 Ultra Upgrade ¿En qué va a consistir esta prueba? Pues muy sencillo, lo primero que vamos a hacer es verificar si este smartwatch es resistente al agua primero probando lo que viene siendo las salpicaduras, vamos a mojarlo directamente en el grifo, nos vamos a asegurar de mojarlo bien sobre todo en la parte del altavoz porque por aquí es por donde puede entrar el agua y dañar el sistema interno, pero de todas formas la segunda prueba que es mucho más exigente vamos directamente a sumergirlo en este cazo de agua por 10 minutos, porque como siempre digo no es lo mismo coger, meterlo y sacarlo porque esto no es una prueba, hay que realmente hacer las pruebas en condiciones y lo vamos a dejar 10 minutos debajo del agua a ver si se daña o no así que apoyad el vídeo chicos, no sé lo que va a ocurrir y vamos allá vale chicos, lo primero de todo, si queréis ver una review de este smartwatch os lo dejo por aquí, por si os interesa ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a verificar que todo funciona correctamente, fijaros la fluidez aquí de la pantalla como veis todo funciona correctamente, fijaros aquí por ejemplo accedo al modo deportivo, me vuelvo hacia atrás puedo acceder yo por ejemplo al modo de la tienda de aplicaciones, bueno simplemente lo hago para que verifiquéis que todo funciona con normalidad vale, o sea como veis todo funciona bien, aquí tenemos también el centro de aplicaciones, bueno de las tareas recientes bueno el modo deportivo también que accedemos aquí, etcétera, simplemente lo hago para verificar que todo funciona correctamente porque ahora lo vamos a sumergir aquí, voy a acercar un poco la cámara, bueno primero voy a abrir aquí el grifo vale y vamos a meter nuestro smartwatch, lo voy a meter con la pantalla encendida a ver que es lo que ocurre así que vamos a acercar aquí la cámara y fijaros, bueno justamente se acaba de apagar vale vamos a mojarlo bien, vamos a asegurarnos de que lo mojamos bien vale, fijaros como se está mojando aquí el smartwatch vale y ahora lo que voy a hacer a continuación es voy a mojar el altavoz también para que precisamente porque cuando lo metemos en el agua se moja mucho por esta zona, entonces vamos a verificar que todo se está mojando bien vale y ahora vamos a hacer el grifo, fijaros que la pantalla se acaba de encender de nuevo y vamos a verificar que todo funciona correctamente, fijaros que aquí por ejemplo vamos a hacer un segundo aquí el menú, en este caso yo tengo la pantalla, bueno la pantalla sigue mojada mi dedo también, pero vamos a ver que todo funciona bien y fijaros que todo funciona con normalidad cosa que me esperaba vale y fijaros que también lo mojé mucho aquí, fijaros que también sigue mojado en este caso que es lo más recomendable, tener seco la pantalla y tener seco los dedos vale porque si los tenéis mojados es normal que a lo mejor algunas funciones pues no funcionen vale pero fijaros que todo funciona con normalidad, fijaros que también voy a hacer aquí al apartado de la música vale para verificar que también se escucha, bueno en este caso no sé si la tengo en sonido local o no vale a ver que la pongo, bueno parece ser que ahora no se escucha pero bueno música local, música móvil, bueno ahora miro pero no os preocupéis que todo funciona con normalidad vale ahora no entiendo por qué no se escucha aquí la música pero fijaros que todo funciona bien vale o sea no le ha pasado absolutamente nada, todo funciona bien, el menú por ejemplo las notificaciones aquí este menú también, todo funciona bien, vamos a continuación chicos a sumergirlo a ver que si puede soportar esta prueba o no vale chicos vamos a hacer a continuación la prueba definitiva, por cierto antes cuando entré en el apartado de música, fijaros bueno el reloj por cierto ya está seco vale sí que funciona la música vale con normalidad, lo único que el volumen estaba súper súper bajo vale fijaros que aquí ya suena y lo pongo aquí para que lo escuchéis lo que pasa es que no sé si estas canciones tienen copyright entonces por eso tampoco les quiero subir mucho el volumen por eso mismo no las he puesto pero yo obviamente vamos a hacer la prueba de meterlo en el agua durante 10 minutos vale lo vamos a sumergir y voy a poner la prueba de música otra vez para ver si por lo menos funciona esto vale y se escucha algo vale no lo voy a poner muy alto por temas de copyright y demás pero si esto funciona va a funcionar bien vale bueno lo primero de todo para no extender más fijaros que son las 16 y 44 tengo aquí 10 minutos de cuenta atrás lo voy a meter y nada y nos vemos ahora por cierto si quieres ver si tu smartwatch es resistente al agua o no estoy probándolo con casi todos los modelos y es por eso que te dejo aquí en la lista una lista de reproducción de varios modelos el HK8 Pro Max y bueno muchos otros que tengo también pendiente por hacer y escríbeme en los comentarios si quieres que lo haga de algún modelo en concreto vale así que vamos a empezar ya con a sumergirlo fijaros vamos a meterlo aquí tumba fijaros que nada meterlo se apaga la pantalla que curioso y nada vamos a dejar aquí que cuente fijaros también que para que veáis que la hora de todo está bien vamos a darle a inicio vale y ahora vamos a esperar estos 10 minutos nos va a sonar que una alarma y ahora vamos a esperar vale yo obviamente voy a poner en velocidad más rápido el vídeo después cuando lo edite pero para que veis que esto se queda intacto vale chicos fijaros 3 2 1 descartar han pasado como habéis visto 10 minutos de reloj bueno también lo podéis comprar con la hora vale vamos a ver entonces qué es lo que ocurre decirme vosotros qué creéis que va a pasar pues vamos a averiguarlo yo creo sinceramente porque ya he probado hasta ahora todos los modelos ultra bueno y quiero que fijáis que seca enciende la pantalla la pantalla estaba totalmente seca o sea os lo juro no tiene no tenía apenas agua y fijaros que el smartwatch se enciende y como os digo yo ya sabía que esto iba a ocurrir vale ahora lo que cuenta saber es si realmente está mojado no como la pantalla está seca y mi dedo también está medianamente seco voy a ver qué tal funciona todo fijaros chicos como todo funciona con normalidad vale bueno espera esto con el tiempo creo que solamente enseñaba tres de tiempo vale pero de todas formas vamos a poner la música ahora no os preocupéis vale fijaros como todo funciona con normalidad bueno se me acaba de mojar un poco el dedo pero fijaros fijaros como todo funciona normal vale ahora obviamente para comprobarlo mejor vamos a dejar la pantalla es que sabéis cuál es el problema que se moja siempre por las correas y sobre todo aquí en la corona vale vamos a volver a entrar aquí acceder que por ejemplo vamos a ir al ámbito al apartado del modo deportivo vamos a ver fijaros como todo funciona con normalidad vale de hecho aprovecho para enseñarnos que por aquí tenemos deportes para hacer agua y demás por ejemplo bueno este de pescar bueno este no tiene nada que ver con el agua saber obviamente si la pesca pero me refiero fijaros que todo funciona con malidad fijaros también como se encienden aquí los sensores ya sabéis que tiene sensor de proximidad este smartwatch y fijaros que no le ha ocurrido prácticamente nada chicos o sea está totalmente intacto a mí lo que me impresionó pero no sé si vosotros lo pudisteis ver si no retrocede un poco el vídeo porque la pantalla estaba seco o sea literal cuando lo saqué de aquí estaba seco y como habéis visto se mojó o sea estuvo 10 minutos sumergido y se mojó el apartado este del altavoz que es por aquí por donde le puede entrar agua y fijaros que no le ha ocurrido prácticamente nada fijaros también el cambio de esferas todo bien vamos al apartado de música que lo había comentado antes y vamos a verificar si se escucha vale vamos a poner aquí la música y fijaros como efectivamente si se escucha chicos lo estáis viendo sea realmente todo funciona con normalidad como os comenté antes no quiero subir el volumen porque no sé si tiene copyright esta canción o no pero bueno para evitar cualquier que se dañe o cualquier cosa por el vídeo más que nada pero como veis chicos todo funciona con normalidad yo obviamente no os voy a aconsejar que metáis el smartwatch al agua yo de hecho yo por ejemplo a día de hoy utilizo la hk8 pro max y he hecho la prueba que sí que bueno os la dejo por aquí por si les queréis dar un vistazo y os puedo decir que aún así yo no lo meto en el agua yo no me ducho con él ni muchísimo menos de hecho he tenido comentarios de personas que han dicho que se les ha dañado después de mojarlo tenéis que tener mucho cuidado vale yo porque aquí la prueba no recomiendo que se moje yo solamente quiero mostrar qué es lo que ocurre cuando yo lo hago porque en este caso habéis visto que no le ha ocurrido nada y seguramente vuestro lo no le vaya a ocurrir nada porque estos relojes son de gama alta vale y tienen certificación de impermeabilidad ip68 por lo tanto podemos sumergirlo en el agua eso sí en la playa no lo metáis porque no he hecho la prueba esto es en agua dulce en agua salada es diferente porque aparte lleva sal y esto sí que puede dañar los componentes internos pero si queréis y os ha gustado esta prueba decime en los comentarios por favor porque esto también necesito que me lo digáis para yo saber y aprender un poco más si os ha parecido que la prueba está bien si queréis que lo deje más tiempo si queréis que haga otra cosa o sea decímelo todo sin problemas ya lo habéis visto todo vale chicos espero sinceramente que os haya gustado el vídeo cualquier duda hacérmelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente un saludo